Don José Buenos días Fernando Buenos días Buenos días a toda nuestra audiencia hoy es martes Ni te casas ni te embarques 25 de septiembre Una hermosa luna caía sobre la ciudad capital en la mañana de hoy Fue tanta lluvia Sí, sí, ya veía una mar No, la luna se veía La luna raleaba sobre el océano pacífico Y entonces usted mira esa luna así contra él Cerro Ancón Entonces usted comienza a pensar que ese chorrillo ya volvió a nuestro terruño Cuando uno ve la luna así, entiende dónde se inventó la religión Alguien mirando la luna dirá, ¿quién creó todo esto? Un puesto de sí es que cuando usted mira el amanecer en la soledad Nadie le roba esa hermosa Y es gratis, últimamente nada es gratis Además le levanta el ánimo No deje que le roben sus sueños Esto es un prosa natural Oiga, hay tanta gente con tanto, ¿cómo se llama? Sentido del humor, ¿no? Ayer entre medio todo el debate que genera las cosas que uno dice Esa es la idea, ¿no? Claro No se sabe si son genuinas Firmado, adivina por quién Abran Lincoln ¿Cómo? Usted se imagina a Lincoln en la época con internet Bueno, yo una vez vi una película donde Lincoln decía Tiene luz verde para realizar esa operación Que existieron los carros Entonces como de Estos debates en que estamos nosotros Ahora le hablo sobre esto Porque noto una falta de intelectualidad En la discusión Sobre todo de gente a la cual uno le tiene aprecio Ayer los hijos Falta incluso de alegría Sí, sí Ayer los hijos de unos amigos míos Comenzaron a tuitear cosas Yo tengo mucho cariño por sus padres Y respeto Les voy a hablar sobre eso Yo creo que hay que hacer un esfuerzo Por levantar el talento Ir más allá Déjese Ahora le hablo Le voy a dar algunos nombres de asesores que andan por ahí Las redes sociales nos han hasta amargado Sí, sí Entonces No, y además Algunos asesores que se venden como La mamá de Tarzán Con todos los monos arriba Con el respeto a los monos No hay ni a la ciudad de Chita Sí, sí, ¿no? Que entonces Que hablan de la inteligencia artificial Y cómo ellos pueden hacer ganar o no ganar Hombre Bueno, yo le voy a dar una receta sencilla para ganar Pero en el marco internacional El mundo sigue girando a una velocidad Impresionante Por decirlo menos Le voy a traer dos casos Porque ayer la gente estaba aquí diciendo Que por qué nosotros aquí defendíamos a Ricardo Martinelli Que es muy difícil Defender a Ricardo Martinelli Bueno Defender los derechos de Ricardo Martinelli Es la cosa más simple del mundo Sencilla Hay que tener principios Yo lo explico Mire lo que pasa, Fernando Hoy En Argentina En Argentina Hay una huelga general De 36 días Argentina Tiene que entender Mire lo que está pasando Esto es un país atrapado En un callejón sin salida El señor Macri llegó allí Con tres eslogan Uno de ellos era resolver el problema De la unidad de Argentina Y hoy Argentina Está polarizada Toda contra él Bueno Logró la unidad Sí, logró la unidad contra él Contra él Pero comenzó con un proceso De atomización De las fuerzas Que ahora se han unido Macri llegó allí Para resolver el problema De la pobreza Esa era su segunda Ahora hoy Argentina Es más pobre que nunca Hay más pobres ahora Y llegó para resolver El problema de la corrupción Y hoy hay un solo grupo económico Sí, lo que hizo fue Monopolizar la corrupción El grupo El Clarín Opa Es el grupo que maneja Los medios de comunicación Y poderoso grupo económico Es el que Es el poder Donde se arrasca el tigre En Argentina Entonces Esta huelga Es una huelga Que ayer se hizo Una Prehuelga Yo nunca había visto eso Pero miles de personas En las calles Calentando Para la huelga de hoy Es tan poderosa La huelga Que todo el sistema De transporte aéreo Usted no puede entrar A Argentina hoy Está suspendido Entonces ¿Qué está pasando? El señor Macri pensó Que bastaba con Las ataques Que le estaba haciendo A la expresidenta La señora Argentina Fernández Fernández Y montó Todas unas campañas Amparado en quién En un juez Que odia A Cristina Y toda la estructura Mediática Del Clarín Miren lo que pasó El Lofer Actuando En su máxima expresión Y llevaron ¿Le recuerda a alguien? Lleva cinco procesos Contra Contra la señora presidenta Los cinco procesos Y en el medio de eso Comienza la crisis Y Macri Que llegó allí Con la esperanza Que iba a resolver El problema Hoy se encuentra Atrapado Hoy Menos de un tercio Lo apoya Que es suficiente Pero más de un tercio Apoya a Cristina Y 40% De la población Harta de los dos Pero ahora Todos contra Macri Y el 30% Que apoya a Macri No está de acuerdo Con las medidas Que está tomando Y fíjense Esta crisis Que no parece Tener solución De continuidad Desde el sentido De que no hay Fácil Lo que hay que hacer Él firmó Un acuerdo De 50 mil 40 mil millones Para mantener El pago De la deuda Pero no resuelve El problema Porque eso Tiene que hacerlo A contrapelo De medidas drásticas Contra el sector Asalariado Que no ha controlado Ni la inflación Y los salarios Han caído La pobreza ha aumentado Las promesas Del señor Macri Se fueron al basurero Y los próximos años Hay elecciones Y ya digamos La persecución Contra la señora Cristina No le sirve para mucho Pero si usted cree Que eso es lo que está pasando En Argentina Mire lo que está pasando En Brasil Quizás La situación más parecida En paralelo Y casi digamos Que usted puede hacer Una copia Al carbón de esto Contra Lula da Silva Los sectores poderosos De Brasil Montaron una conspiración Y se llevaron Por los cachos A la presidencia Dilma Rousseff Que no ha sido acusado Y ni fue acusado De ningún acto De corrupción De ninguno De hecho Dilma va a correr Como senadora Pero se llevaron Al señor El dirigente Lula da Silva En combinación El señor Juez Moro ¿Se acuerda que el Genio De la maldad Y que se consideraba Aquí con todo Bueno El en combinación Con el poderoso medio De O Globo De Brasil Usted sabe Lo que es O Globo Es el equivalente A lo que es El Clarín Montaron toda Una conspiración Contra Lula da Silva Está preso Por 12 años Sin prueba El presidente Del congreso brasileño Que fue condenado Y que eran Los que llevaban La batuta Porque el partido Demócrata Socialdemócrata Es el de los ricos De Brasil Que apoyaba Lula Este Temer Temer era Vicepresidente De la señora Rousseff Y ellos sabían Cómo se manejaba La corrupción Bueno A ese presidente Le dieron un indulto Porque no había pruebas Y en Brasil Hoy La situación es la siguiente Hay elecciones Y ayer les di las estadísticas De acuerdo A todas las encuestas El promedio De las encuestas Hay una lucha Que va a ser Final entre Haddad Y el señor Este ultraderechista Que se llama El Boldano Bueno Él no se llama Él se llama Ahora le digo el nombre Y esto Cuando se hace la encuesta De la segunda vuelta Haddad Del partido De Lula Ganaría la segunda vuelta Porque el señor De la ultraderecha Que ha dicho Que va a privatizar Todo el estado Tiene un índice De negatividad Del 52% Como candidato Es un exmilitar Entonces es probable Que en Brasil Las aguas vuelvan Pero en medio De una confusión Es difícil gobernar Que es lo que ha pasado En ambos países El offer La guerra Utilizar La justicia Como arma política Destrozó La estructura política Le hizo daño A la economía Igual está pasando En Ecuador En Ecuador Toda una campaña Dirigida contra el señor Correa Pero al final Destroza la estructura Política Y Termina afectando ¿Y qué pasa en Perú? En Perú Hay una guerra política De tal magnitud Que nadie confía en nadie Están hablando De cerrar el parlamento Y cuando cierra el parlamento Cierra la presidencia Y Cuando usted ve gente Para arriba Y gente para abajo Es como pasa en Venezuela Ayer el presidente Maduro Mire todo lo que está pasando El presidente Maduro Acusa a tres países De América Latina Chile México Y Colombia De participar en el golpe Del 4 de agosto Contra él Bueno En el ataque del dron Del dron Bueno Un intento Vamos a llamarle como es Jurídicamente Un intento de magnicidio Y yo en la presentación Sin mayores argumentos Hace esta acusación Y viene el contraataque Esto está pasando En nuestra América Mientras aquí En nuestros hermanos Costarricenses La falta de poder Crear una unidad En la fragmentación Que se ha creado Ha llevado al presidente De Costa Rica El amigo Oscar Alvarado A pedir Sensatez Pero es que la fragmentación Impide un acuerdo Porque los partidos Tradicionales Que tienen cada uno Un cuarto del canado No se ponen de acuerdo Y no hay acuerdo Con los dirigentes Y si Costa Rica No tiene una reforma Fiscal Va a estar en default No va a poder pagar Y entonces La quiera va a ser absoluta Amén de lo que está pasando En Guatemala Y en Nicaragua Mírenlo Esa es nuestra América Y se lo resumo Argentina En una huelga general Brasil El Partido Popular Partido de los Trabajadores El PT Con probabilidad De ganar las elecciones La guerra En su máximo nivel La justicia En combinación Con medios de comunicación Esa combinación Se ha venido repitiendo Para producir Lo que se conoce En el mundo político Como los golpes blandos Hoy aparece Y se los mando De lectura En el periódico Crítica Un análisis Que hace El ex mayor Felipe Camargo Felipe Camargo Presta la atención Léalo Porque cuando usted lee Cosas que usted No, que usted es militar Bueno, él fue jefe De la inteligencia Fue uno de los hombres Que de inteligencia Que trabajaba al lado De el general Torrijos Y hoy hace un análisis Que usted no puede No necesariamente Tiene que compartirlo Pero cuando usted No es capaz De entender La información Que aunque rete Su inteligencia Mírela Es una Yo tengo otra opinión Que él Pero coincido Con una La estructura De su pensamiento Está bien planteado Entonces Mire lo que aparece En crítica En crítica de hoy Ese análisis Mientras todo eso Está ocurriendo Mire lo que está pasando En el resto del mundo Grave Extremada Gravedad La Unión Soviética Perdón Rusia 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 La Unión Soviética Desapareció Rusia le acaba De entregar Acaba de entregar Aprobó Y se está instalando En las próximas dos semanas Los misiles S-300 Que son El sistema Uno de los sistemas Uno No hay más Sofisticado Porque hay S-400 S-300 Para instalarlos En Siria Que tienen una capacidad Extraordinaria De un solo misil De atacar Simultáneamente A varios aviones Para defender El territorio sirio De los ataques Aéreos De Israel Rusia Que tenía la intención De entregar eso Hace unos años atrás Unos meses atrás Desistió de eso A solicitud de Israel Porque los israelitas Con justicia Le habían solicitado Si usted le entrega eso Eso puede caer En manos de terroristas Bueno Hoy Debido al derrumbe Del avión Y que a Rusia No le gustó La interpretación La explicación Que dio Israel Le ha puesto eso Lo que hace A Siria Casi invulnerable Al ataque aéreo O que El que lo haga Va a pagar un precio alto Pero no es contento Con eso En la parte mediterránea De Siria Han puesto Nuevos Mecanismos Electrónicos Para detectar No solamente El tipo de avión O barco Lo que sea Y detectar La tecnología Para con especificidad Saber si es ruso Si es chino Si es americano Si es lo que sea Es decir El territorio sirio Ha sido Puesto como Parte de la protección De Rusia Y esto eleva El nivel de la guerra Porque la idea De los que iniciaron La guerra en Siria Era destruir a Siria Como destruyeron a Libia Y como Irán Está en guerra Que pasó Como resultado De todo esto Ayer el petróleo Se disparó Y el petróleo Del cual nosotros Compramos Subió A 72 dólares El barril Y el petróleo Brain Que es el que Compró a Europa Subió A 81 dólares Con 50 Por ahí Es decir Ante la presión Del señor Trump De que OPEP Bajara la producción OPEP le dijo No al señor Trump Y los precios Se dispararon Ayer Eso nos afectará A nosotros Claro que nos afectará A nosotros Eso va a afectar A el mundo Claro que va a afectar Eso pone más en riesgo Del mundo Claro que va a afectar Mientras en las Naciones Unidas El presidente se entrevistó Con el presidente Corea del Sur Y siguió hablando bien Adivine de quien Del camarada De Kim Jong-un El chairman El chairman Pero Se enfrenta a Europa A sus aliados históricos Se enfrenta a Canadá Que llegó a acuerdos Llamados progresistas A los acuerdos Entre el Trudeau Y el presidente español Pedro Sánchez El mundo Tradicionalmente democrático Democrático El señor Trump Le ha dado la espalda Y se ha enfrentado A entenderse Con Kim Jong-un Y ahora simultáneo Enfrentarse a Rusia A China Y ha puesto al mundo En un problema serio De comercio Aquí tengo un libro A ver el maestro Si me ayuda Este libro A ver Aquí está Fear Fear Salió la semana pasada Este libro De Bob Bulwer El amigo Bob Bulwer Alguien me preguntó Que si era verdad Que yo era amigo De Bob Bulwer Usted quiere saber De esto Vea los artículos Que Bob Bulwer Hizo de las entrevistas Que yo tuve con él Por el año 88 89 El título de este libro Fear Nace de una entrevista Que él le hizo Al señor Trump Y se llama así El libro nace De esa entrevista Que le hizo Él y un periodista Coach Allá en En uno de los suites Aquí está El presidente Que le hizo Con Robert Costa El 31 de marzo El 16 En donde Trump Decía El real El real poder es Y no quiero Ni siquiera ver La palabra Miedo Bueno aquella frase Del príncipe De Maquiavelo Que vale más Mejor que tus súbditos Te teman A que te amen Que vale más Ser amado O ser temido No pero este es más que eso Este dice El poder real Es que te tenga miedo Toma Por eso el libro Se llama Fear Les recomiendo Yo estoy terminando de leerlo Cuando lo lea Se lo voy a prestar Aquí a Se lo voy a regalar Porque que presto un libro Que quiere que se lo van a devolver Nadie se lo devuelve Este libro Al estilo de Bob Duller Fue tendencia En los Estados Unidos Les recomiendo A nuestros amigos del PRD Y los partidos políticos en general Que se lean esto Porque este es un mundo Complicado Este es un mundo Que requiere De la inteligencia De la capacidad De ver Escenarios Diferentes En forma simultánea Este no es el mundo De las inteligencias artificiales Le voy a decir Y termino Para ir al plano nacional ¿Sabe cuál es la diferencia De la inteligencia artificial? Y nosotros Las computadoras No piensan Las computadoras Solo trabajan Con algoritmos Que tienen Y los desarrollan Pero ante el cambio De una dinámica No son capaces De reactuar Ellas por sí solas Porque ellas no piensan Claro que La tecnología Nos ha permitido Hacer ciertas cosas Con ellas ¿No? Por ejemplo Calcular Pero pensar Ponga su computadora Y pregúntele ¿Por qué su perro Le ladra? No le puede contestar Porque no tiene Un algoritmo Para eso A la vuelta Yo quisiera hablarle Sobre algunas cosas Que están pasando Rápidamente En el seguro social Esto de la Decisión de la corte Con respecto A una mina Y el efecto Que eso tiene Suntra se reunió Con el MES Para decirle Que le paga A las empresas Constructoras Si no va a haber Más de 10 mil Personas Despedidas Y la campaña Electoral Con cifras Y sin asesores Extranjeros A la vuelta